Hace algunos días se abre en Pasto un nuevo sitio para disfrutar de la cultura. Se trata de la Galería del Maestro Juan Carlos Jurado, artista plástico de la región que además quiere impulsar una academia de arte para los que gustan de pintar y expresar sus sentimientos. Más o menos hace unos 8 o 10 días he podido colocar en la calle 10, número 2533, una pequeña galería, donde mi objetivo es no sólo mostrar mi obra, sino mostrar obra de buenos maestros nariñenses. Y como algo adicional, quiero también colocar una academia de arte, sabiendo y conocedor que somos muy carentes de este tipo de academias. Obras de diferentes artistas de la región se exponen en la Galería del Maestro Jurado. Tengo algunas obras del Maestro Rojas Ángel, sí tengo unas dos obras del Maestro Iván Bravo, tengo de Nesmar Méndez, de Andrés La Torre tengo otra obra, sí, y la obra personal. Quiero formar una academia que sea a costos muy módicos para la gente y más que todo que se involucre y que sea algo que le nazca tanto y que formar una pasión en cada una de las personas. Que encuentre su estilo propio a través de la pintura. No imponer, porque el hecho no es imponer el arte, más que imponer el arte es que cada uno exprese su más íntimo deseo. Y pues todas las personas serán muy bien recibidas, que conozcan, que miren cómo lo queremos hacer y qué parámetros queremos utilizar. Está dirigido para todo tipo de edades, digamos de 8 a 80 años, porque el arte es para todos. Generalmente trabajamos dos horas cada sesión y dos veces a la semana. Una invitación muy abierta a todas las personas, que vengan, que conozcan, que el arte es para todos, que es algo sensacional estar en este lugar. Es un sitio que se ha creado para artistas y de artistas. La invitación entonces es a visitar este nuevo espacio cultural que se convierte en una nueva opción de entretenimiento para la familia y exposición para los artistas regionales.